Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4 Versos del 18 al 22 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les digo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Y los llamó inmediatamente, dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.